Trabajadores sindicalizados de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Unidad Norte se manifestaron en demanda del pago de una catorcena correspondiente a la primer quincena de diciembre y estímulos que no les fueron depositados. Esto lo informó Gerardo Castro García, él es el encargado de la oficina del Sindicato de Trabajadores de la Universidad en Coahuila. Estamos nosotros manifestándonos de manera pacífica, exigiendo el pago de nuestra catorcena y de algunos beneficios que la misma gente tiene por tiempo. Nosotros le llamamos estímulos quinquenales. Estamos también esperando que nos los paguen, que se los depositen a las personas que tienen ese derecho. La totalidad de la universidad, la catorcena no la ha cobrado. Esta catorcena no la debieron de haber depositado anoche todavía, el miércoles. Nosotros nos depositan los miércoles por las tardes, tarde-noche, y ahorita no nos la han depositado. La totalidad de los trabajadores de la universidad, pero exclusivamente, hablando nosotros de sindicalizados, estamos entre 5.000 y 6.000 gentes a nivel Estado. Estamos haciendo esto de manera pacífica. Ahorita, en la ciudad de Saltillo, se encuentra el Comité Ejecutivo Seccional y Delegados, Torreón, de manera simultánea, Torreón, Saltillo y nosotros acá. Es poca gente, aparentemente, pero estamos de vacaciones. No podemos nosotros exigirles a los compañeros que estén acá de manera obligada. La gente está de asueto y algunos ya salieron de la ciudad, otros se quedaron aquí. Somos 14 delegados, quiere decir que son 14 centros de trabajo. De aquí, de Monclova hasta Acuña, Piedras Negras, la unidad norte. A ninguno de esta parte se le ha pagado su catorcena. Y ahí incluye a la gente que está esperando sus estímulos por quinquenio. Nosotros no creemos que sea la universidad, que sea rectoría, que sea... Ellos posiblemente no son los culpables porque a lo mejor no tienen el recurso. La federación a lo mejor no ha enviado, eso es lo que nosotros sabemos, que la federación no ha enviado el recurso a la universidad para que puedan a nosotros pagarnos nuestro salario. Nunca en la historia, bueno, yo tengo muchos años trabajando para la universidad y nunca había pasado esto de que se tardaban para pagarnos la catorcena. No había sucedido. La misma universidad ya sacó un desplegado donde dice, pidiendo oportunidad para que en esta próxima semana que viene se liquide la totalidad de los adeudos, ¿verdad? Entonces, el descontento es porque nunca había sucedido, nunca había sucedido esto. Pero insisto, pues ellos argumentan, la universidad, que la federación no ha enviado los recursos para el pago de sueldos de salarios. Gracias.